Música Hablen de sus hazañas He estado en estos días hablando de las hazañas de Dios Porque hablar de la grandeza de Dios es alabar a Dios Como hablar de las bellezas de los santos Es alabar a Dios y bendecir a Dios y hablar de Dios Porque ellos siguiendo a Dios nos cuentan de Dios Bueno, he querido hablarte un poco de estas maravillas que me ha tocado ver Gracias a Dios tengo algo de fotos Se han perdido muchas porque al principio no era muy cuidadoso No le veía como valor a las fotos No pensaba en estas maravillas de hoy día De las redes tan grandes De que nos comunicamos en un instante por otros Bueno, quería contarte esta hazaña De esta maravilla de Dios Esta es una niña de nombre Teresita Patiño Aquí cerca de mi ciudad natal Edelín Esta niña tenía esta pierna toda torcida Ustedes pueden ver perfectamente aquí Como tenía la pierna de torcida Ahí se ve bien, 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 bien torcida Y ella vino Y empezamos a orar por ella Mira aquí Como la pierna está ya más Más alargada Mira, está más torcida hacia arriba Mira como se fue alargando Mientras orábamos Se iba Alargando la pierna Poquito a poquito Aquí Hubo Algo maravilloso Y sabes que te quiero Te quiero decir Que ocurrió Ella Empezó a llorar en un momento La pierna se iba alargando Poco a poco Poco a poco Pero llegó un momento En que no siguió creciendo la pierna Ni alargándose Y lloraba Y lloraba Le preguntamos Teresita Usted por qué está llorando Y nos dijo Porque estoy quebrantando un voto ¿Cuál voto? Yo le prometí a Dios Quedarme con la pierna Torcida Así como se alcanza a ver aquí La pierna torcida Pero Para que Mi papá se convirtiera Porque es un borracho Un sinvergüenza Mujeriego Nos hace sufrir muchísimo Y yo le permití al Señor Quedarme así Sufriendo Por la convulsión De mi papá Como la pierna No seguía creciendo Entonces Nos dimos cuenta Que ella estaba Impidiendo La grandeza Y la bondad La hazaña Maravillosa De Dios Entonces El obispo Que estaba presente En esa época Como el señor Alfonso Uribe Jaramillo Le dijo Teresita Yo soy el obispo Yo soy tu pastor Así como tú Le ofreciste Ese voto Al señor Yo te quito Por la autoridad Que tengo Ser tu pastor Y el obispo De quitarte el voto De quedarte así Y te voy a cambiar Por una promesa De rezar Un ave maría A la virgen Y ya está Le rezamos El ave maría A la virgen Y ella Con muchas dificultades La aceptó No quería Tanto Tanto Ella lo que quería Era más bien Quedarse así Al fin aceptó Dejó de llorar Se sanó De que estaba Quebrantando un voto Y seguimos orando Pues mira La hermosura Aquí ya Se ve Días después Mira la pierna Mira Por chiquito Que se vean En la tele Ahí Mira Mira Que cosa malita Ya sus dos piernitas Alargaditas Totalmente Fueron varias horas De oración Pero valió la pena El cansancio Éramos por turno Que teníamos Que orar ¿Por qué? Porque nos cansábamos Y también Para dejarla descansar A ella un poco Y como Dios Terminó Mira ahí Ya le quedó Una cicatriz En la pierna Donde se alargó Y tenía las heridas Dios es grande Dios es maravilloso Dios es papá Dios es comprensión Y es ternura Créeme Que quiere hacer Todas estas maravillas En ti ¿Por qué? Porque tú Eres hijo Hija de Dios Hermano Hermana de Jesús El hijo de Dios Dios Pero tú y yo Bloqueamos a Dios Precisamente Hoy Hoy He terminado Un libro Porque Dios No siempre responde Y me estoy dando cuenta Que tú y yo Bloqueamos a Dios Y Él nos quiere dar Pero quiere decir Por favor Quite Ese obstáculo Muera Por mis llagas Y por mi sangre Yo te doy poder Para que se quite Ese obstáculo Que tú tienes Y yo pueda entrar A darte Todo lo que tú necesitas Y todo lo que tú necesitas Es mi amor Eso es todo lo que necesitas Nada más Mi amor Mi amor Acepta mi amor Cree en mi amor Nada más Nada más Hermano De Dios Ya Hoy día No hemos sabido De estas manifestaciones Tan majestuosas Nos habla Por medio De estos signos Nos cura El alma De odio De odio Miedo Remordimiento Complejos Nos cura el cuerpo Mira como Impedíamos Teresita Impedía La curación ¿Por qué? Porque La bloqueaba Por lo que ese complejo De que estaba Quebrantando un bote Hermano Oremos ya Que las llagas Y la sangre De Jesús Quiten Remuevan Saquen de nosotros Cualquier obstáculo Que impida A que papá Dios Que mandó su hijo Jesús A bendecirnos Impida Que Jesús Nos bendiga Por poner Obstáculos A su bendición Oremos Padre Por las llagas Y la sangre Bien Jesús Hijo de La Virgen María La Madre de Dios Nos bendiga Hermano Que Dios te bendiga Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Bendiciones Hermano